Vamos a simular la carrera de Cristiano Ronaldo como director técnico del Real Madrid Ya lo hicimos con Messi a ver cómo le va al bicho 599 partidos va a dirigir Muchísimos partidos dirigidos, no sé cuántos años serán A ver cuántos ganó, 389 Y a ver cuántos partidos le tocó perder como DT del Real Madrid, 170 Bastante bien, solo empató 40 partidos La verdad, un buen promedio, a ver cuántas ligas españolas ganó, 4 Y alguna copita del Rey, a ver bicho 10 copas del Rey Una baja Pero ojo que faltan las Champions, a ver si ganó alguna Mirá si el bicho Mr. Champions no ganó ninguna ¿Dos solas? Podemos decir que fue una buena época la de Cristiano Ronaldo como DT del Real Madrid Quién fue el mejor jugador de esa época, Lautaro Martínez Ustedes lo ven, ¿con qué jugador le gustaría que lo hagamos?